Este es el momento en que el presunto integrante de la banda delincuencial recibe el dinero fruto de una extorsión realizada a un comerciante del barrio El Retiro. Los extorsionistas le exigían la suma de 15 millones de pesos con tal de no atentar contra su vida. Mediante la modalidad de lo que llamamos micro extorsión, pero en este caso a esta comerciante le estaban exigiendo y supuestamente les estaba haciendo entrega de 15 millones de pesos los cuales le habían exigido. Hay que recalcar que dos de estos cuatro capturados presentan antecedentes por extorsión, por homicidio y tráfico y porte de armas. Según las autoridades, los presuntos extorsionistas realizaban los cobros en la comuna 15 al oriente de la capital del Valle. Durante la captura, la víctima de 54 años declaró que venía recibiendo constantes amenazas mediante llamadas telefónicas y de forma presencial. Tenían su accionar en esta comuna 15 y vuelvo y repito, estaban bajo la modalidad de exigir menores cuantías. Estamos hablando de cuantías que van desde los 2 mil pesos a los 10 mil pesos a los comerciantes, a los habitantes, a aquellas personas que tienen una actividad de trabajo en estas zonas, ya sea surtiendo diferentes establecimientos públicos. Los objetos fueron identificados con los sales de El Chino, El Loco, Leo y El Chinga. Las autoridades lo dejaron a disposición de la justicia que determinó la detención en establecimiento carcelario.